Este barrio se localiza al norte de la ciudad y está muy ligado a la historia de Celaya. Originalmente fue un sitio donde los otomís construyeron los primeros jacales y era conocido con el nombre de Nataí, que significa a la sombra del mezquite. En este sitio se construyó una pequeña y humilde capilla en donde se veneraba la purísima Concepción, la cual fue traída de España el 8 de diciembre de 1554, misma que permaneció ahí hasta 1574, cuando fue donada a los franciscanos, lo que hoy conocemos como el Templo de San Francisco. Y después se levantó una columna de cantera con algunas leyendas en sus cuatro lados. La ciudad de Celaya fue fundada por Cédula Real, siendo virrey don Martín Enríquez de Almanza, bajo la protección y grandioso amparo de la Santísima Madre de Dios en el misterio de la Santísima Concepción. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Gracias por acompañarnos en esta tarde ya de martes, primero de noviembre. Estamos arrancando el penúltimo mes de este 2022 y sobre todo muy contentos, felices de estar de nueva cuenta con ustedes, mostrándole toda la información relevante acontecida, como siempre en el municipio celayense, pero también en toda la región La Javajíos. Si en estos instantes nos está viendo desde su casa y está disfrutando también de sus sagrados alimentos, le deseamos muy buen provecho, quédese con nosotros, vamos a permanecer hasta las 4 de la tarde y aquí vamos a compartirle información de interés. Justamente para esas personas le quiero mencionar y recordar que estamos completamente en vivo a través de su sistema de cable de preferencia. Ya sabe que en ISI, en Total Play, MediaCom, TVR Comunicaciones, Televisión, Teleradio, también en MaxiCable y en Megacable, ahí estamos disponibles con nuestra señal de Expresa TV que está llegando hasta 18 municipios de la región La Javajío. Nos encontramos presentes en todo el corredor industrial y también ya sabe que por medio de las plataformas digitales llegamos a todas partes. Así que si usted se conecta a través de nuestra transmisión simultánea, puede disfrutar no solamente de estos espacios informativos, sino también de sus programas favoritos. Tenemos la boutique, Expresión Deportiva, Expresa tu Voz, las chicas gruperísimas que le están mostrando siempre toda esta gran novedad del regional mexicano, poniéndole el sabor también a su programa y muchos, muchos programas más para que usted pueda disfrutar en familia, acompañado de la pareja, de los amigos, de quien usted guste. Quédese como siempre en la programación de Expresa TV. Y síganos también en las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Tenemos también, como le decía, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Ahí síganos en cada una de ellas, nos va a encontrar como Expresa TV. Y en nuestra página de Internet también lo invito a que nos visite, a que sobre todo, pues esté atento a esta información que no solamente es la local, sino también los sucesos nacionales e internacionales. Puede tener acceso a todos ellos a través de nuestra página de Internet, expresatv.com.mx, desde su dispositivo móvil, tableta, celular, en la computadora, donde quiera, pero siempre con Expresa TV. Y también, a continuación en pantalla, nuestros números telefónicos. Quiero mencionarle, para todas las personas que en estos instantes nos están viendo, 461-1727-436. Escríbanos, mándenos sus mensajes. Mándenos también, si tiene las fotografías de sus altares, en estas ofrendas, como le decía, bueno, pues a partir del día de hoy y mañana, estamos ya celebrando nuestras tradiciones mexicanas. Si usted colocó su altar desde casa, menciónenos también a quién se lo dedicó en este 2022. Y, por supuesto, también, pues, cuáles son todos estos diferentes aditamentos muy mexicanos, muy tradicionales, con los cuales siempre estamos realizando estas ofrendas. Tómele foto a su altar, mándenla ahí al 461-1727-436. O también compártanosla ahí a través de las redes sociales. Y mire, nos etiqueta, ahí estamos como Expresa TV. Y, por supuesto, para que nosotros podamos también conocerlos y darlos a conocer a todo nuestro auditorio. Para denuncias ciudadanas, para cualquier información, ya sabe que ahí estamos disponibles a través de este número telefónico. Pero también en las llamadas, en el 688-3758, con todo gusto le atendemos. Estamos ahí también con nuestros operadores disponibles diariamente para que usted pueda estarnos mencionando todo lo que usted guste referente a la información que estamos transmitiéndole. Desde el municipio celayense, pero también en cualquiera de los municipios que usted nos haga el favor de sintonizarnos, ahí estamos compartiendo parte de lo que usted está viendo allá afuera, en las calles. Ustedes, nuestros ojos, nuestros oídos. Platíquenos cuáles son las noticias más importantes. Y así vamos a arrancar esta segunda emisión. Vámonos directamente con el resumen de la información de este martes. Ponen a prueba en Celaya nuevas unidades para el transporte público. Implementará tránsito y policía vial operativo por día de muertos. Regresa Doctor Vagón a Celaya con 17 furgones para ofrecer atención médica gratuita. Realizan ofrenda monumental en escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Además, se suspenderá el servicio de cajas de cobro el 2 de noviembre en Celaya. Antes de adentrarnos con la información, vámonos también a ver cómo están las cifras actualizadas del COVID-19. Es momento de ponerlas en pantalla para que usted también las conozca. En Celaya tenemos un total de 31 casos en investigación, 32.524 ya los confirmados en el municipio. Tenemos también las cifras actualizadas de las personas que afortunadamente se han recuperado del coronavirus, 31.183. El número de fallecimientos continúa en 1.322. Y por último, los casos de transmisión comunitaria, 32.514. Perdón, ahí lo tenemos en pantalla para que también usted esté atento a toda esta información que diariamente, como siempre se lo recuerdo, nos comparte la página de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Y sobre todo, pues hay que acatar estas normas también, lo que resta de este 2022, para que en el 2023 esperemos por fin ya darle carpetazo a esta contingencia sanitaria. Y bueno, pues obviamente al coronavirus. Pero vamos a arrancar ahora sí esta segunda información con toda la noticia, la más relevante. Vámonos directamente con mi compañero Ricardo Cárdenas, porque le platico que ponen a prueba las unidades para el transporte público. ¿De qué manera? A continuación lo vemos en la nota. Los usuarios del transporte público notaron que una nueva unidad del transporte podría integrarse al servicio de la línea armadora Mercedes en lugar de vehículos Volkswagen, la cual pretende usar la empresa concesionaria Atuxa para renovar varias de sus 132 unidades dispuestas, pese a que en la actualidad circulan 100 en las diferentes rutas. Explicó Trinidad Martínez Soto, director de movilidad en Celaya. No, son unidades que pueden circular por avenida Las Torres, por ejemplo la ruta de la industrial, por el circuito, o incluso la ruta que traen de extremo a extremo de la ciudad, como el caso de las rutas de puente, que se va en línea recta y por avenidas grandes hasta lo que es la zona del oriente, en la zona de acá de Trojes o de Galaja, pues son unidades que requieren de un espacio de maniobra a la hora de incorporarse o desincorporarse a una calle, pues vienen destinadas en el modelo grande, vienen destinadas para las vialidades primarias. Estas nuevas unidades que podrían ingresar a servicio de la empresa Atuxa, entre sus características destaca que tienen más asientos ahora para 48 personas, además que al ser más largos, podría permitirse más personas de pie para dar una capacidad cómoda a 68 personas. Además, se analiza el rendimiento de combustible, desgaste y costo-beneficio. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y como se lo presentábamos también ya en el resumen, el día de hoy comienza este operativo importante que se despliega en la ciudad con motivo de la conmemoración del Día de Muertos. Hay que recordar que a partir del día de hoy y mañana, que sobre todo es el día más fuerte, con más afluencia tanto de personas como también de tráfico en la ciudad, para esto estará también este dispositivo para salvaguardar la integridad de todas las personas que vayan a visitar los panteones municipales y que sobre todo, bueno, pues estén ahí cumpliendo con esta tradición tan importante, sobre todo tan significativa para nosotros como mexicanos. Vamos a continuación a ver parte de esta información. Durante la festividad del Día de Muertos, la Dirección de Tránsito y Policía Vial implementará un dispositivo de seguridad en los panteones que hay en el municipio. El director de esta dependencia, Francisco Frías Méndez, informó que el operativo estará integrado por 98 elementos, 15 patrullas, 15 motocicletas y una grúa. Se implementará a los días 1 y 2 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de los cementerios. El día 1 y 2 de noviembre vamos a hacer un operativo desde las 7 de la mañana se implementa el dispositivo de seguridad y vigilancia fija y móvil en los panteones para brindar seguridad a nuestros asistentes a este evento tan importante, cultura de los celaníes y de los mexicanos. Vamos a estar trabajando en el Panteón Norte, Panteón Sur, Panteón Jardines de la Paz, en el Villas de la Esperanza, Panteón de Tamayo, en el San Juan de la Vega, en el Panteón de San Miguel Octopa. Tenemos un dispositivo de 98 elementos que van a estar trabajando en estos panteones con 15 unidades, 15 motocicletas. Los elementos estarán ubicados en los panteones municipales Norte, Sur, el de Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega y San Miguel Octopan, así como en los particulares Villas de la Esperanza y Jardines de Paz. De igual manera, exhortó a los visitantes a seguir las indicaciones de los elementos y respetar los lugares de estacionamiento para evitar ser multados o que su vehículo sea arrastrado por la grúa. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Ahí lo tiene, sobre todo también para que lo tomemos en cuenta, hay que también estar respetando estas diferentes indicaciones que nos otorga, por ejemplo, la Policía de Tránsito. Ahí estamos también con todas estas acciones que, como le decía, son para salvaguardar la integridad de todas las personas. Los visitantes, que también no solamente son de aquí, del municipio, sino también hay otras personas que por otros motivos tuvieron que salir fuera de la ciudad, a lo mejor se fueron a vivir a otra parte y ahora regresan en esta temporada pues a visitar a sus familiares, a las personas que por ahí ya se nos adelantaron en el camino. Esto a partir del día de hoy y como le decía, mañana también toda la información, estaremos atentos a todo lo que esté ocurriendo en los panteones municipales para poderle llevar también a usted toda esta información respecto a esta fecha del Día de Muertos. Pero vámonos mientras a otros temas también de interés. Es momento de ir directamente con mi compañero Osvaldo García, nuestro corresponsal, en Guanajuato Capital, porque allá en el Congreso del Estado también se están tomando decisiones importantes. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado votó en contra de la minuta turnada por el Congreso de la Unión, por medio de la cual se reforma la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y se permite al Ejército Mexicano asumir funciones de seguridad pública hasta el año 2028. En contra de la minuta votaron las diputadas del Grupo Parlamentario del PAN, Susana Bermúdez Cano, Briseida Magdaleno González y Laura Cristina Márquez Alcalá, al igual que su compañero Rolando Alcanta Rojas, además de la diputada por el PRI, Yulma Rocha Aguilar. A favor de la minuta lo hicieron la diputada por Morena, Alma Alcaraz Hernández y el diputado Gerardo Fernández González del Partido Verde. Ahora, el documento tendrá que ser votado en sesión del Pleno del Congreso del Estado, programada para el próximo jueves 4 de noviembre. Previo a la votación, los diputados por Morena, Alma Alcaraz Hernández y Ernesto Millán Soberanes, mantuvieron una discusión por cerca de una hora con los diputados del PAN, Rolando Alcántar, Laura Cristina Márquez y Briseida Magdaleno, donde ambas partes defendieron el sentido de su voto. Mientras los legisladores por Morena criticaron a sus compañeros del PAN por la actual ola de inseguridad y violencia que afecta al Estado de Guanajuato y en donde las autoridades estatales han solicitado el respaldo de instancias federales, los panistas cuestionaron que se busque la permanencia del Ejército hasta el año 2028 sin que haya una claridad sobre los motivos y objetivos. Al final, con el voto mayoritario del PAN, la minuta no fue aprobada y ahora tendrá que ser abordada por el Pleno del Congreso del Estado donde se prevé también sea votada en contra. Desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV informó Osvaldo García Ledesma. Y también regresando con información local, hay opiniones encontradas entre ayuntales, esto en cuanto a la presencia también del Ejército en las calles de la ciudad. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a continuación a verlo. Ahora que se debate en Guanajuato la permanencia hasta el año 2028 del Ejército Mexicano en las calles, Carlos Ruiz León, síndico del PAN en el Ayuntamiento de Celaya, reconoció el valor de la presencia del Ejército en el patrullaje en las calles, pero no es su función prioritaria y antes de pensar en la permanencia de las fuerzas federales, se debería enfocarse a fortalecer las policías del municipio y Estado. Pero creo que la función primordial como lo marca la Constitución es de las policías locales del municipio y del Estado. Entonces consideraría, antes de entrar a ese tema, que sí se debería de tomar decisiones de ir fortaleciendo, de ir mandando dinero a los municipios y los estados para ir fortaleciendo las policías locales. Número uno, número dos, recordemos que muchos de los elementos del Ejército pues no son generalmente del Estado donde realizan la función, sino son de otros lados. Y no hay más allá que el conocimiento y la información para atacar este problema que tenemos. En contraparte, San Juan Espinosa Bolaños, regidora de Morena del Ayuntamiento de Celaya, consideró que no debe de engañarse a la población y usar el tema con un tinte político porque por un lado se está en contra del Ejército en las calles, pero por otro se pide su presencia para garantizar la seguridad. Aquí en Guanajuato, bueno, pues yo creo que no debemos decir no a la Guardia Nacional o a ese proyecto de que se quede hasta el 28 porque pues la ciudadanía tanto celayense como guanajuatense de Irapuato, de Salamanca, de León, está pidiendo, está pidiendo seguridad. Entonces, pues yo digo que no debemos de ser de esa manera porque la ciudad, no debe de ser una decisión unilateral por parte nada más de los que están en el poder, sino que la ciudadanía lo exige y la ciudadanía es la que pide quienes son los que deben de estar en las calles cuidando y preservando la seguridad. Aquí las cuestiones políticas no van, aquí los colores tampoco, aquí es la seguridad de los celayenses. La única coincidencia que tuvieron el síndico Ruiz León y la regidora Espinosa Bolaños fue que es necesaria mantener la coordinación con los tres grupos de seguridad, Federación, Estado y Municipio, porque el resultado más importante es garantizar la tranquilidad a la población. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y en otra información y a petición de regidores y síndicos habrá cambios en cuanto a las comisiones de ayuntamiento. Ahora, para el segundo año de gobierno, las presidencias de las 18 comisiones del ayuntamiento de Celaya fueron ratificadas y solamente se presentaron modificaciones de sus integrantes en solo cuatro de ellas, que ahora tendrán uno o dos más. El resto permanecerá sin cambios y tampoco en las presidencias, informó Jorge Gámez Campos, secretario del ayuntamiento del gobierno de Celaya. Hay algunas comisiones que por reglamento deben de tener una conformación plural, es decir, en donde todas las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento participen en esta comisión. Eso se ha venido cumpliendo desde inicios de la administración, pero no hay ninguna disposición que limite la participación de los ediles en las comisiones. Incluso los ediles que no forman parte formalmente de una comisión tienen derecho de asistir a las comisiones con derecho de voz pero sin derecho de voto. Los ediles son quienes manifiestan su interés como lo comenté de participar y en qué posición participar dentro de una comisión. En este caso concreto en la comisión de seguridad la regidora Claudia Salazar es quien manifiesta su interés de participar como secretaria de la comisión y pues no habiendo objeción de ningún otro edil no hay ninguna otra valoración que hacer. El secretario del ayuntamiento Gámez Campos detalló que a petición de los propios ediles la regidora Blanquelena González Zavala y Fátima González Reina se suman a la comisión de gobierno a la comisión de educación se integra la síndico Salud García Rodríguez el regidor Agustín Gasparaguado a la comisión de medio ambiente y la regidora San Juana Espinosa Bolaños a la comisión de derechos humanos. Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Y mire, ahora nos vamos también con información de la región directamente hasta el municipio de Comonfort porque el artesano comonforense Juan Morales Telles ganó con su molcajete el primer lugar en la edición de este gran premio nacional de arte popular dos mil veintidós que organizó la Secretaría de Cultura a través de el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. El gobierno municipal que encabeza el alcalde Claudio Santoyo apoyó al artesano a través de la Dirección de Desarrollo Económico para que realizara los trámites del registro de su obra que fue un molcajete anafre dos rostros la categoría en la que participó fue cantería y lapidaría la premiación se celebró en días pasados en la Ciudad de México y su molcajete se quedará en exposición hasta el mes de marzo del dos mil veintitrés ya después de la fecha la gente podrá adquirirlos la Dirección de Desarrollo Económico acompañó al artesano Juan Morales Telles a recibir su premio del primer lugar así que ahí le presentamos también esta información con mucho orgullo orgullo guanajuatense vámonos a la pausa a las tres de la tarde ya con veintitrés minutos quédese con nosotros porque al regresar tenemos más información importante volvemos con más de la información le agradezco enormemente el que continúe también con nosotros en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV ya sabe para todas las personas que se acaban de conectar en estos instantes estamos completamente en vivo por medio de su sistema de cable de preferencia pero también nos puede ver en señal abierta si por alguna cuestión usted no dispone de cable en su casa no se preocupe porque ahí únicamente le pone en el canal 15.1 en la señal abierta y va a poder disfrutar de toda nuestra programación o también si permanece fuera de la ciudad está todavía tal vez en horario laboral alguna otra cuestión que tenga que atender únicamente conéctese a las redes sociales Expresa TV ahí nos encuentra en cada una de ellas y puede disfrutar también de estos espacios informativos así como de su programa favorito así que para que nos siga en las redes sociales y vamos a continuar con más de la información es momento de irnos a ver este proyecto importante y esta colaboración sobre todo que dan por el bien de la sociedad esta información es de mi compañera Samantha Barrera la cadena de tiendas OXXO realizará un proyecto en beneficio de los adultos mayores autoridades del DIF acudieron al municipio de San Miguel de Allende para recibir la estafeta del redondeo mismo que desde el pasado primero de octubre y hasta el 31 de diciembre será destinado para dicho proyecto la presidenta del sistema para el desarrollo integral de la familia Rosa María Suárez de Mendoza agradeció el recibimiento y pidió a la ciudadanía sumarse de esta forma a causas que contribuyan al bienestar social en el patio central del DIF de San Miguel de Allende se realizó el acto protocolario encabezado por la presidenta del DIF Rosa María Suárez de Mendoza la directora general María del Carmen Ñúñez la directora del vecino sistema Brisa Calderón Rosales Antonieta García Hernández representante de OXXO y Roberto Maxwell presidente del patronato del DIF de San Miguel de Allende durante este evento se hizo entrega del cheque OXXO otorgó derivado del redondeo de julio agosto y septiembre y que irá destinado a una casa hogar que asiste a 90 niñas y 90 niños llamada Casa Esperanza en Celaya todo lo recaudado desde el 1 de octubre hasta el último día de este año será para la mejora del desarrollo alimentario de todos los adultos mayores que atiende esta dependencia informó para Noticieros Expresa TV Samantha Barrera y mucha atención también para todas las personas sobre todo en el municipio de Celaya porque el día de mañana 2 de noviembre se estará suspendiendo el servicio de cajas de cobro únicamente estarán habilitadas dos de ellas quiere conocer cuáles son para que usted tome sus precauciones vamos a continuación con esta información y sobre todo también para que haga uso de esta aplicación Celaya móvil si usted tiene que hacer el pago de su predial ya sabe que también puede hacerlo por la página de internet y además está esta aplicación disponible tanto para dispositivos IOS como también en Android vamos a continuación a detallarle también esta nota el servicio en las cajas de cobro en las diferentes dependencias municipales será suspendido este próximo miércoles 2 de noviembre con motivo de la conmemoración del día de muertos las cajas suspendidas son presidencia municipal en portal independencia dirección de ingresos en calle Pípila e Ignacio Camargo tránsito y policía vial en calle Plan de Iguala servicios municipales en prolongación Hidalgo rastro municipal en calle Heliotropo fiscalización en bosques de Chapultepec así como las cajas de la dirección de desarrollo urbano en Venustiano Carranza medio ambiente en Celanese y la caja de la oficina de enlace con relaciones exteriores cabe mencionar que permanecerá habilitada para el servicio de la ciudadanía la caja ubicada en la comandancia norte en Ignacio Borunda así como los pagos de predial se podrán realizar cualquier día las 24 horas a través de los medios digitales como lo son la aplicación Celaya móvil en los sistemas operativos IOS y Android a través de la página de internet celaya.gob.mx para Noticieros Expresa TV Berenice Maldonado y ahora también siguiendo con esta celebración del Día de Muertos vámonos con información de la región porque se presentó una exposición pictórica importante sobre todo porque representa las tradiciones mexicanas como en este caso es la celebración del Día de Muertos y además enaltece también nuestra cultura mexicana ¿Quieres saber de qué le hablo? Vamos a continuación con la nota La exposición pictórica Almas del Mictlán organizada por un colectivo de artistas visuales Arte, Corazón y Vida y apoyados por el gobierno de Salvatierra presentó con gran éxito sus pinturas presentó con gran éxito sus pinturas en donde resalta el folclor mexicano del Día de Muertos Asimismo se contó con la destacada participación de los grupos de danza folclórica la original de Tiristarán originarios de las comunidades de Urireo y San Nicolás de los Agustinos quienes cautivaron a los presentes con danzas prehispánicas y bailables tradicionales mexicanos Este tipo de eventos se realizan con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que realizan nuevos artistas visuales y ya consolidados del municipio así como resaltar las tradiciones de nuestro país Para Noticieros Expresa TV Berenice Maldonado Y siguiendo también con temas que tienen que ver con esta celebración tan única tan nuestra que es la del Día de Muertos seguramente usted estaba esperando después sobre todo de esta contingencia sanitaria todas estas diferentes festividades y momentos también únicos que dejamos de compartir con nuestra familia con nuestros amigos con nuestros allegados y que incluían eventos de pues mucha importancia sobre todo relevancia en el estado de Guanajuato como estamos hablando de este festival de Día de Muertos allá en Guanajuato capital muchas personas vienen desde distintas partes de la República Mexicana para apreciar esta ofrenda monumental que se da ahí en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato pues en este 2022 volvió y si usted quiere ir a verla este es el momento porque estará disponible hasta el 6 de noviembre además de todas estas diferentes actividades que tienen que ver con este festival y que usted puede ir también a disfrutar en familia ya sabe que este es un momento mágico no solamente para disfrutar de Guanajuato capital que mire es una ciudad sumamente bellísima pero sobre todo apreciar esta gran ofrenda monumental vamos a continuación con las imágenes y la información de Osvaldo García en las escalinatas del edificio central de la Universidad de Guanajuato estudiantes profesores trabajadores y demás personas montaron la tradicional ofrenda del día de muertos en esta ocasión en honor del profesor e investigador Diego León Rábago los 94 escalones que dan el toque de originalidad a las escalinatas del edificio central de la UG fueron el escenario ideal para mostrar el talento y la pasión de los universitarios que una vez más recuerdan y honran a sus muertos cientos de veladoras calaveras de alfeñique papel picado flores de zempasuchi granos de arroz frijol trigo y acerrín son los elementos con los que se da forma a esta ofrenda que ya forma parte de la tradición tanto de la ciudad como de la universidad nacido un 26 de febrero de 1942 en la vecina ciudad de Salamanca Diego León Rábago será recordado como profesor e investigador apasionado de la radio la música el texto el deporte y todo el quehacer de la UG a la que se entregó en vida se le recuerda como integrante de la Academia Nacional Mexicana de Bioética a la que se integró como miembro numerario desde 1999 y fundador del capítulo Guanajuato de la misma en la ofrenda también fueron colocadas las fotografías e imágenes de trabajadores ya fallecidos que formaron parte de la asociación sindical de personal académico y administrativo de la universidad de Guanajuato ASPA UG desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa TV informó Osvaldo García Ledesma y todo esto tiene que ver como parte de las actividades de este cuarto festival de la muerte que se da también allá en Guanajuato capital que como le digo le otorga diferentes actividades eventos emblemáticos para que podamos enaltecer nuestra cultura mexicana sobre todo también esta conmemoración de el día de muertos y mire ya casi viene el fin de semana vayas a disfrutarlo allá tómese muchas fotografías y por supuesto bueno pues aprecie también más de todas nuestras tradiciones nuestras costumbres que son únicas únicas en el mundo vamos a continuación a regresar con Osvaldo García con la procesión de los angelitos que recorrió las calles de la zona centro desde el panteón de Santa Paula hasta la plaza de la paz inició en esta ciudad la cuarta edición del festival de la muerte que extendiera sus actividades hasta el próximo 6 de noviembre el recorrido fue encabezado por el alcalde Alejandro Navarro Saldaña y la presidenta del sistema de municipal Samantha Smith Gutiérrez quienes junto con cientos de personas dieron forma a la procesión y los asistentes que rindieron culto a los seres que dejaron el mundo a temprana edad vestidos a la usanza tradicional de catrinas y catrines los participantes fueron acompañados por la danza del torito y los troqueritos que con su música típica animaban el recorrido a su paso por las calles la procesión de los angelitos llamó la atención de cientos de personas que apreciaban el colorido y la originalidad de los participantes que también lograron impresionar a los turistas los cuerpos de los angelitos que son momias de niñas y niños fueron dejados al interior del museo dieguino donde se montó una exposición de estos cuerpos momificados que podrá apreciar la gente que acuda al lugar el cuarto festival del día de la muerte lleva sus actividades al interior de la calle subterránea Miguel Hidalgo la cual se realizará desde el pasado 31 de octubre al 6 de noviembre con lo cual se espera contribuir a colocar a la ciudad como uno de los destinos nacionales más importantes por el festejo del día de los muertos desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa TV informó Osvaldo García Ledesma por hasta aquí la información de el día de muertos vamos a regresar también ahora con información de la región directamente hasta Jeral del Progreso porque allá se llevó a cabo el lunes ciudadano donde el presidente municipal atendió a más de 100 personas escuchando sus opiniones y sobre todo también sus peticiones hoy en el lunes ciudadano el presidente municipal José González Ojeda atendió a cerca de 100 personas que se dieron cita en el jardín principal con la finalidad de darle solución a cada tema de manera más cercana desde las 9 de la mañana el presidente municipal acompañado de los titulares del área de la administración e integrantes del ayuntamiento se dieron cita para llevar a cabo esta actividad que se realiza a los lunes de cada fin de mes aquí es más que nada tener un contacto cercano con la ciudadanía escuchar ver las problemáticas que ellos sienten que ellos tienen dentro de las comunidades aquí en el caballero municipal en su colonia más que nada es tener el acercamiento social y directo con la ciudadanía ya que muchas veces pues en ocasiones se les está ocupado no lo pueden localizar en la oficina pero se toma un día de la semana para poder tener ese contacto total y directo con la ciudadanía y en el parámetro la atención se brindó de forma interrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde atendiendo a cada uno de los ciudadanos que acudieron a la zona centro de la ciudad para hablar con el presidente municipal asimismo se invita a la población a evitar la desinformación que se manejen perfiles falsos a través de las redes sociales la administración municipal está para servir y atender a la ciudadanía que son lo más importante sin importar que sea un lunes ciudadano o directamente en oficinas de presidencia municipal para Noticieros Expresa TV informó Priscila Razo 3 de la tarde con 37 minutos vamos a ir a nuestra siguiente pausa pero regresamos con más de la información usted no se despegue esta es la segunda emisión de Noticieros Expresa TV Estamos de vuelta y mire continuamos también con nuestra semana de leyendas el día de ayer le presentamos esta historia de la emparedada ahí en la casa del diezmo con mi compañera Samantha Barrera y el día de hoy a mí me toca presentarle la historia de los títeres del Capio Viedo usted ha escuchado hablar de ellos seguramente sí pero los ha visto los conoce y sobre todo pues ha visto la cara del llamado juez a continuación se la voy a mostrar mi nombre es Rafael de soldar a la luna soy coordinador del museo de celaya historia regional y en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de la famosa leyenda de los títeres cuyas piezas se resguardan y se exhiben en este lugar cuenta la leyenda que José Oviedo quien era originario de la ciudad de celaya se dedicaba a diversos oficios pero uno de sus pasatiempos preferidos era realizar funciones teatrales apoyado por unos títeres tipo marioneta de manera que convocaba a los niños de su cuadra para que apreciaran escenas y representaciones de carácter clásico y otras cómicas por lo que poco a poco su colección fue creciendo este atractivo era muy popular en el centro histórico de celaya y resulta que una ocasión el propietario de estas marionetas pues jugando y bueno más bien después de una de las escenas resguarda sus títeres y bueno pues se percibe que uno de ellos cuenta la leyenda o esta historia urbana cobra vida voltea su cabeza y le lanza una carcajada el títere al titiritero el capio Oviedo sumamente asustado decide tomar todos sus títeres y resguardarlos en una maleta que ocultó en el traspatio de su casa y a partir de ese entonces ya no quiso hacer representaciones teatrales con sus títeres esta historia la conservó en su memoria la compartió a la señora Abigail Carreño de Maldonado que fue cronista de nuestra ciudad y posteriormente cuando este señor fallece pues la señora Abigail Carreño de Maldonado con el apoyo de las autoridades pues logra obtener la autorización para exhumar aquella caja conteniendo algunos documentos y estos títeres que finalmente logra conservar resguardar y bueno posteriormente a través de sus familiares llegan al museo de Celaya Historia Regional yo me permitiría decir que todos los objetos son poseedores de muchas historias ¿verdad? y particularmente esta es una de ellas con respecto a estos títeres son piezas que corresponden a manufacturas que se realizaban sobre todo hacia fines y principios del siglo XX las hemos encontrado sobre todo en el Estado de México hacia Toluca digamos y son figurillas relativamente pequeñas entre unos 20 o 30 centímetros la cabeza sus extremidades sus manos sus pies son de barro están pintados a mano y bueno tienen una representación muy realista ¿verdad? las facciones de sus rostros son muy realistas y bueno pues ninguno de estos figuritas conserva el semblante de la presunta avioneta que cobró vida que es un poco más grande y que representaba a un juez dentro de este repertorio de obras que eran recreadas por el titilitero particularmente al historiador Soldara Luna jamás le ha ocurrido una experiencia sobrenatural con los títeres del Capio Viedo aunque no todos pueden decir lo mismo bueno a mí no me ha pasado pero hay personas que tienen mucha sensibilidad y perciben pues una energía negativa hay otras personas que no los quieren tocar hay otras personas que incluso pues han venido con algunos aparatos y bueno han percibido como una especie de energía en cuanto son expuestas estas piezas trata como de ubicarse sobre ellas y genera una mayor actividad pero bueno pues fuera de ello es lo que pues digamos nos han compartido bueno en el momento en el que estuvieron en casa de la señora Abigail Carreño de Maldonado su nieto Toño Lavín nos ha compartido como pues llegaron a escuchar varios sonidos como si fueran pasos en una habitación en donde se encontraban resguardados en otra ocasión pues estaban completamente fuera de su caja de resguardo digamos dispersos en el mismo lugar en la misma habitación Los títeres se exhiben permanentemente en el patio del Museo Historia Regional de Celaya dentro de un teatrino para que la gente tenga una idea de cómo eran representados en función y si eres de los valientes échale un vistazo en particular al juez Mi nombre es Rafael Soldaraluna coordinador del Museo de Celaya Historia Regional y esto fue La leyenda de los títeres del Capi Oviedo ¿Qué tal? ¿Se asustó? Bueno, pues ahí tiene la leyenda de los títeres del Capi Oviedo miren, lo particular le voy a contar un poquito mi experiencia yo no sentí nada ahí al momento en el que fuimos a entrevistar al historiador Rafael Soldaraluna quien agradezco también en todo momento su participación su colaboración con nosotros para esta entrevista por contarnos la historia y también por presentarnos los títeres pero en particular pues a veces uno no es tan receptivo a este tipo de cuestiones pero mire si usted quiere verlo más de cerquita si usted quiere conocer su historia vaya, vaya ahí al Museo de Historia Regional este que está ubicado pues más este pues sobre todo con mucha más referencia ahí por la bola del agua ahí en el jardín principal en el centro bueno, pues para que usted tenga oportunidad no solamente de apreciar a los títeres sino también hay exposiciones de bastante interés que seguramente a usted le van a agradar pero si quiere visitarlo sobre todo para ver esta historia como le digo un poquito más de cerca ver ahí a la cara del juez como le digo era este personaje que representaba bueno, pues dentro de esta obra que a veces el Capio Viedo pues hacía estas representaciones y sobre todo en las historias ahí va a poder usted apreciarlo muy de cerquita en estos instantes no se encuentra en exhibición porque tienen la ofrenda también de el día de muertos pero ya nada más pasando esta fecha vuelven a esta exposición permanente para que usted y toda su familia pueda poderlos disfrutar sobre todo también como le digo en el momento en el que así usted lo desee pero vámonos con más de la información vámonos con las siguientes imágenes que le vamos a poner también en pantalla porque como usted las está viendo corresponden al momento en que unos elementos de la policía municipal de Celaya entregan dulces a niños que salieron de sus hogares a pedir su calaverita por motivo de el Halloween la imagen que ya circula en redes sociales fue captada la noche de este lunes 31 de octubre en la colonia Los Olivos el video de escasos en los 27 segundos se aprecia como pequeños de varias edades acompañados de sus familiares se acercan a la unidad 7031 de la policía municipal de Celaya a recibir dulces por parte de los uniformados expresiones en redes sociales aplaudieron el gesto de los oficiales haciendo ver que no todo es malo en la corporación y que afortunadamente en Celaya hay buenos elementos de seguridad así que ahí lo estamos viendo en las imágenes esta acción también que bueno pues como muchas veces nosotros lo comentamos también hay que enaltecer las cosas buenas las cosas positivas las cosas que se hacen también a favor de la sociedad el día de hoy todavía seguramente usted se va a encontrar a muchos pequeñitos que estén pidiendo su calaverita el día de hoy el día de mañana para que también si pasan por su casa pues hay que darles unos dulcecitos la verdad es que solamente una vez al año y hay que ponernos también un poquito ad hoc con esta fecha y bueno pues seguir conservando parte de nuestras tradiciones de nuestras costumbres pero créanme que a veces pues estas situaciones como yo le decía el día de ayer muchas personas no están de acuerdo con que los niños se disfracen pero ellos son niños únicamente lo que quieren pues es vivir este momento pedir sus dulces estar felices unos instantes así que hay que ponernos también un poquito más empáticos en esta fecha vámonos también ahora a la pausa pero antes de eso quiero también hacer uso de la voz con este servicio social porque mire le comento que se está solicitando también un apoyo de reposición de sangre esto en el hospital general a nombre de Rafaela González Guevara de 7 años se necesitan al menos 3 donadores para el día de mañana miércoles 2 de noviembre a las 8.50 entre las diferentes sobre todo también pues recomendaciones que se hace es personas que no tengan tatuajes ni perforaciones o acupuntura al menos en un año y sobre todo también que las personas que toman algún tipo de proteína no lo hagan por al menos 4 meses ni medicinas por 72 horas y obviamente tampoco alcohol ni ser hipertensos ni diabéticos como le digo esto está a nombre de Rafaela González Guevara de 7 años es una reposición de sangre de cualquier tipo por si usted quiere también ir a apoyar ahí en el hospital general le agradecemos mucho a todas las personas que siempre toman en cuenta estos servicios sociales y bueno si usted puede también apoyarlo hay que poner nuestro granito de arena vamos a la pausa y ya volvemos regresamos con más de las noticias estamos prácticamente ya en esta recta final pero continuamos con la información porque mire se llevará a cabo también este desfile tradicional de la conmemoración de los 112 años de la revolución mexicana la conmemoración del 112 aniversario del inicio de la revolución mexicana contará con participación de elementos a pie caballería y vehículos artillados de la secretaría de la defensa nacional y guardia nacional haciendo a este un desfile militar de carácter estatal Fernando Amate Zúñiga cronista municipal informó que la Sedena optó por conmemorar el inicio de la revolución mexicana en Celaya debido a la trascendencia que tuvo el municipio en esta lucha por lo que la fecha del viernes 18 de noviembre que se tenía contemplada pasó al domingo 20 de noviembre tuvimos la oferta del ejército y yo creo que es una oferta digna de tomarse porque es para pues para que Celaya tenga un lugar preponderante en esta actividad puesto que es de carácter estatal el ejército tiene desfiles de carácter estatal el 16 de septiembre lo hicieron en León en Guanajuato y ahora han decidido han optado por que sea Celaya por su importancia por su población porque me parece que tenemos una historia muy importante y tomando en cuenta estos referentes es que Celaya haya sido seleccionada para este magno desfile El funcionario municipal comentó que los detalles del desfile se definirán el próximo 3 de noviembre en la última reunión de organización Asimismo explicó que la participación de contingentes escolares dependerá de la autorización de la delegación regional este ya que al realizarse un domingo sería un día inhabil Para Noticieros Expresa TV Informo Roberto Lira Y vámonos con la siguiente información porque mire buenas noticias para todos los celayenses y personas también de comunidades aledañas porque regresa el doctor vagón con 17 furgones para dar servicio médico completamente gratuito vámonos con los detalles Del 4 al 8 de noviembre el doctor vagón ofrecerá servicios médicos integrales gratuitos a la población con 17 furgones que contarán con análisis clínicos y atención médica especializada La directora de salud del municipio de Celaya Cristina González Muñoz informó que el año pasado se atendieron aproximadamente a 1.500 personas y se espera para este año llegar a 2.000 atenciones Fundación Grupo México nos está apoyando otra vez con los servicios que otorga el doctor vagón llega con 17 con los 17 vagones que traen servicios pues ahora sí que no solamente de medicina general sino es una lista que es impresionante y les voy a comentar ahorita de qué se trata ellos vienen con especialistas y subespecialistas además de servicios de laboratorio y gabinete que encuentra e incluso puede ser que no lleguemos a encontrar aquí en Celaya y que si lo encontramos sea a costos muy elevados entonces por eso la importancia de que la gente lo conozca y puedan aprovechar esta oportunidad El director de tránsito y policía vial Francisco Frías Méndez señaló que el municipio apoya este proyecto con elementos de seguridad y tránsito para resguardar la integridad de los asistentes de las direcciones ya trabajamos en la logística digo las direcciones porque entra servicios municipales policía municipal brindando seguridad tránsito y vialidad ayudando a los ciudadanos a moverse con seguridad las instalaciones es en la calle en la Cosari no sé si lo ubican allá atrás de Infopol y como dice la doctora llega el día 4 bueno llega el día 3 pero los servicios empiezan el día 4 al día 8 algo importante también es de que para las familias que quieran ir viene dentro de este doctor vagón el servicio de Cinemex perdón por el gol bueno para presentarles películas a familiares el doctor vagón se instalará en la calle Héroe de Nakosari cerca de la antigua estación del tren y trabajará de 6 de la mañana a 5 de la tarde al finalizar se realizará la proyección de una película para los asistentes para Noticieros Expresa TV informo Roberto Lira así llegamos al final de este espacio informativo gracias por acompañarnos en esta emisión sigue usted en la programación de Expresa TV no se pierden punto de las 9 de la noche ahí todas las noticias importantes que a partir de este momento comienzan a gestarse con mi compañero Víctor Gómez mi nombre Berenice Maldonado un gusto y un placer que tenga un excelente día martes por supuesto también si va a acudir al Panteón el día de hoy el día de mañana hágalo con muchas precauciones sobre todo respetando también estas medidas de tránsito todas las recomendaciones que se dan hay que salvaguardar también la integridad pues de nosotros como ciudadanos pero también de todas las personas que acuden en estos días importantes todas las noticias referentes a este tema a la conmemoración del día de muertos y lo invito a que siga participando con nosotros no solo a través de nuestra programación sino también a través de las redes sociales de los números telefónicos mándenos sus fotografías si nos quiere presumir sus altares con mucho gusto aquí también los estamos tomando en cuenta los damos a conocer a todo nuestro auditorio nos vemos mañana en punto de las 3 guanajuato grandeza de méxico comisión de deporte del estado de guanajuato